Amigos, los fuertes temblores y terremotos que están sacudiendo en estos últimos días, están haciéndose notar cada vez con mayor intensidad. Justamente diferentes países vienen experimentando estos fuertes sismos, movimientos telúricos y terremotos. Y tal como los especialistas nos han detallado, estos son los siguientes lugares. El primer país que ha temblado ha sido el país de Perú. El último 16 de junio, un sismo o terremoto de magnitud 6.2 golpeó la región de Arequipa. El epicentro se ubicó a 41 kilómetros al suroeste del distrito costero de Chala, en la provincia arequipeña de Carabelli, con una profundidad de 25 kilómetros. Este sismo, aparte de haber generado una magnitud moderada y una turbulencia en la superficie, también generó deslizamientos de tierra en las montañas cercanas. Las autoridades intervinieron rápidamente y avisaron a los habitantes sobre los posibles riesgos que podría haber provocado esto. Felizmente no se emitieron alertas de tsunami. Además, el 17 de junio, otro sismo de magnitud intensa se sintió a 93 kilómetros al sur sureste de las Islas Salomón. Este sismo o terremoto ha tenido una magnitud de 5.6, con una profundidad de 48 kilómetros. Esta sacudida de la tierra remeció todo el archipiélago local, así como también los mares. Los expertos nos han compartido el mapa exacto del epicentro para ver dónde ha temblado. Asimismo, un tercer sismo moderado ha sacudido al país de Tonga, en la región de Neyapu. La profundidad de este sismo ha sido solamente de 10 kilómetros. Tal como detallan los especialistas, también ha sacudido con una magnitud de 5.5. Tal como estamos viendo en estas últimas horas, se están manifestando sismos moderados a fuertes, y en diferentes países se están presenciando estos poderosos movimientos de la tierra. Por eso los expertos han detallado que tenemos que llevar mochilas de emergencia. Estas deben contener agua embotellada, comida enlatada, radio a pilas, así como también linternas y silbatos por si llegamos a requerirlo. Espero que esta información te haya servido. Suscríbete a nuestro canal para más. Gracias por vernos.